... Se acercan las elecciones nacionales, distritales y provinciales de la Argentina, las PASO, las primeras abiertas, y en algunos distritos se juegan internas importantes. Uno de ellos es Lanús, nos acompaña justamente uno de los precandidatos a intendente de Lanús, Víctor de Genaro. Gracias por acompañarnos, Víctor. No, gracias a vos por invitar. Víctor, no son muchos los distritos provinciales sobre todo y municipales donde se juegan PASO internas de verdad, PASO, por ejemplo, en el Frente de Todos, como en Lanús. Hay cuatro espacios dentro del Frente de Todos que van a enfrentar a las alternativas oficialistas, a Grindetti de Cambiamos y a otros espacios. ¿Cómo lo ves? ¿Qué importancia tiene para ustedes haber llegado a esta instancia? Bueno, para nosotros ha sido trascendente que no solamente haya PASO en Lanús, sino que lo más importante, lo auspicioso, lo esperanzador es que 18 partidos hayamos firmado un Frente de Todos que a lo largo y ancho del país está diciendo basta de desbarranco social, basta del saqueo económico, basta de esta ruptura a nivel de los pueblos latinoamericanos, y haya intentado y intente poner un dique de contención a esa política nefasta que hemos soportado estos cuatro años. Grindetti es el cajero de Macri, históricamente. O sea, tiene que ver con Macri. Es auspicioso que además en Lanús hayamos podido juntar toda esa fuerza. Y sí, tiene cuatro expresiones. Fue muy constante nuestra prédica de devolverle a la ciudadanía Lanús, a la comunidad, el poder de decidir quién de nosotros se enfrenta a Grindetti. Basta del dedo de arriba para decidir quién es el que expresa esa voluntad popular. Y construimos, de alguna manera, una expresión que fue el Frente Popular lanusense durante los últimos meses. Tomó forma, tomó cuerpo y se fue estableciendo una dinámica que posibilitó que nuestra lista se votara a mano alzada en la avenida más importante de Lanús, que es Hipólito Yrigoyen, en frente de la municipalidad, a tiro, te diría, de la municipalidad, y que demostró que se puede construir un proyecto alternativo para gobernar distinto. No sólo para decirle fuera Macri, fuera Vidal, fuera Grindetti, sino también empezar a discutir cómo vamos a gobernar. ¿Cuáles serían las virtudes que presentarías al electorado lanusense para que justamente elija ese proyecto alternativo en la interna del Frente de Todos y también diferenciándose, imagino que ya mucho más claramente, de Grindetti? ¿Cuáles serían esas virtudes? Mirá, vos sabés que una de las cosas que me pasaba cuando íbamos por los barrios era que decían, bueno, que vengan los candidatos a los barrios. Entonces yo digo, ¿cómo es esto? Bueno, si no somos de los barrios, ¿cómo podemos ser candidatos? ¿De quién vamos a ser candidatos? Y ahí está la razón de la crisis de representación. La representación está en crisis, y el descrédito es muy importante, porque es como que los candidatos deberían bajar a los barrios. No, para nosotros tienen que surgir de los barrios, tienen que surgir de la experiencia social, tienen que representar y ser parte de esa recuperación de la institucionalidad a favor de la gente. Por eso el Frente Popular dijo, bueno, primero discutamos, todos los martes hacíamos asambleas temáticas, salud, educación, seguridad, derechos humanos, juventud, bueno, todos los temas, inundaciones, todos los temas de CETOCURRA fueron tratados en asambleas abiertas, y hacíamos asambleas locales. La NUS tiene seis localidades. Entonces nosotros necesitamos llevar adelante las reivindicaciones, pero también democratizar la decisión. Yo aprendí que uno va a gobernar como construye el camino al gobierno. Si vos le pisás la cabeza al de al lado, cuando llegás al gobierno es peor. Si vos abrís democráticamente el debate, cuando llegás al gobierno se amplía más. Esa es la diferencia. Entonces nosotros trabajamos en esa perspectiva, y bueno, fuimos una novedad política el año pasado. Hoy ya somos la sorpresa, y realmente a medida que se están acercando las elecciones, somos una gran posibilidad de que los vecinos y vecinas de la NUS nos vean como la mejor expresión para enfrentar a Grindetti, que sí es y ha sido nefasto para la NUS. Expresión cultural de decir, bueno, no importa porque este por lo menos pinta las plazas o arregla algún bache o ha hecho algún alfalto. En realidad poco en comparación de lo que necesita la NUS, pero por lo menos bastante para diferenciarse de lo anterior. Pero sí dejas de lado al decir eso que la NUS Grindetti inventó 50.000 pobres nuevos en el último año y casi 20.000 chicos indigentes en la NUS. O sea, 50.000 pobres de la población, nuevos pobres, perdón, de la población en general. Antes charlamos, son 500.000 los habitantes de la NUS. Sí, un poco más de 500.000 personas. O sea, un 10%. Bueno, en realidad esos son nuevos. La NUS tiene 208.000 pobres, de acuerdo a los datos que nos da la INDEC, y estás hablando aproximadamente de cerca de 85.000 chicos menores de 18 años que están viviendo bajo la línea de pobreza. Si vos caminás las áreas periféricas de la NUS, vos vas a ver que existe hoy el tema del hambre. Se instaló el tema del hambre como un problema grave, y es grave. Y paralelamente, en el centro de la NUS, vos tenés situaciones que, bueno, viven en casas todavía que alguna vez fueron de clase media, pero que hoy tienen situaciones como los compañeros jubilados, los vecinos jubilados, la situación de crisis sanitaria, etc., que vivimos en el partido de la NUS. Entiendo que ese deterioro social que implica el hambre y la pobreza es uno de los ejes principales de tu campaña y de tus propuestas. Digo, contame un poco de qué se trata el programa La NUS libre de hambre, si no me equivoco. Sí, nosotros, además de las caras, creemos que el debate tiene que ser propuesta. Las caras son importantes, representan. A mí me ha tocado recorrer, ya en campaña, los distintos barrios, organizaciones sociales y demás, y siento orgullo de que pueda decir, me acompañan ella que vive acá dos cuadras, él que vive a siete, porque son de los lugares. Y es una recuperación de esa cercanía que debería tener la política municipal. Para nosotros hay dos aspectos centrales y dos prioridades, que sintetizamos en cinco propuestas y un compromiso. Evidentemente, para resolver el drama actual, que es el desempleo en La NUS que ha crecido y que está quebrando el comercio de La NUS, que hace que las avenidas más importantes, los centros comerciales, estén teniendo más carteles de alquiler que otra cosa, se resuelve con trabajo y educación. Hemos ido a todos los lugares y toda la gente dice, basta de planes, queremos trabajo, queremos educación, queremos futuro. Eso es trabajo y educación. Hay trabajo, sobra trabajo, no lo quieren pagar. Y tiene que ver con soluciones concretas a las emergencias de la gente. Hay en la Argentina, pero en la provincia de Buenos Aires, una ley que dice que tiene que haber doble escolaridad. Tres colegios solos, tiene La NUS, doble escolaridad. Si hiciéramos las aulas necesarias, habría trabajo prácticamente de mano de obra intensiva. Y además habría porteros, cocineros, docentes. Trabajo. Trabajo para conectar a las redes cloacales lo que es la conexión de cada casa. Eso significaría trabajo para miles de trabajadores de la construcción que hoy están desocupados en La NUS. Es pensar el trabajo desde la recuperación de las necesidades de la gente. Claro, la educación, además de lo que significa el trabajo, significa contener a los pibes. Entonces, significa que realmente hacia una educación que evite que hoy la mitad de los jóvenes que hay en La NUS no termine el secundario y la mayoría abandonan el primario. Entonces, estamos hablando de La NUS. Acá, cerquita, 12 kilómetros del Congreso. Imagínate la realidad que se emparenta con mucho de lo que pasa en el país. Trabajo y educación. Necesitamos tener poder, democratizar ese poder y por eso democracia para discutir el presupuesto participativo. Nosotros vamos a poner en discusión el 10% del presupuesto. El máximo es San Martín que tiene 8 y 6 en San Miguel. Nosotros queremos ir a 10%. En La NUS no, es el 0,2. Y no se discute. Y queremos que cada delegación tenga comisiones zonales, delegaciones, más directas pero elegidas por la gente. Hay que discutir las prioridades con la gente. Los viejos son nuestra prioridad y los pibes y por eso el único compromiso que sí tomamos, y esto ya es personal, de vida, pero además es la realidad que venimos peleando desde hace muchos años, es esta inmoralidad del hambre. Por eso, si estamos y nos bendicen con el voto de los lanusenses, el 20 de diciembre del 2020, nosotros en Asamblea Popular vamos a festejar que La NUS está libre de hambre. Bien. Hablabas de generación de trabajo, de educación, de salud, cuestiones que seguramente se pueden trabajar desde el principio, pero que también tienen que ver con una situación macro de la política a nivel nacional. Desde una perspectiva nacional justamente, hay dos opciones que pareciera mostrarse como polo, está polarizada la elección en términos electorales, pero que quizá no pareciera estar tan polarizada en términos de discursos o de políticas económicas, todo empieza a tender un poco discursivo hacia el centro, o esa es la sensación que me da, no sé si vos lo ves igual. Mirá, el debate hoy es, me parece para nosotros, desde la fuerza política que yo integro y de lo que estamos construyendo, es primero parar a Macri. Macri es la expresión hoy de una política de saqueo, de entrega, de endeudamiento, y tiene que ver con Trump, tiene que ver con Macri y después Bolsonaro. Eso es Macri hoy en esta realidad que vivimos. Y es como ponerle una lápida a los cuatro años que vienen, es inimaginable. La gente se... y en Lanús eso está garantizado. Mirá que venimos caminando y discutiendo todos los días, no sé dónde sacan las encuestas, hay un mucho más rechazo de lo que realmente manifiestan esas encuestas, en mi caso personal. Ahora, eso no quiere decir que cuando se dice esto no me gusta, que viene, que gobierna. Y ahí sí es un debate. Por eso para nosotros las PASO es la mejor opción. Hay cuatro opciones. Hay que elegir. El poder lo tiene la gente, hay que buscar. Claro, nos hubiera gustado que hubiera PASO en todo el país. Eso es verdad. Y hay muchas fuerzas diferentes. Ahora, también es cierto que abrió... Llegamos hasta acá por la lucha del movimiento popular contra el ajuste. Empezó en el 16, pero en el 17, cuando ganó las elecciones Macri, a los pocos días, el 14 de diciembre, la irrupción contra el Parlamento empezó a marcar claramente que empezaba el deterioro del macrismo. Ellos que venían para siempre, empezó. Ahora, eso es una parte, por eso estamos acá. La otra, realmente hay que reconocer, por lo menos en mi caso, el cachetazo que dio a la realidad la decisión de Cristina Kirchner de abrir el espacio a que Alberto Fernández sea el candidato a presidente, la irrupción y la incorporación de masa, la apertura a decir hay que pensar en gobernar más que en las diferentes posiciones o las historias. Y ese gobierno que viene es el que nos interpela. Porque cambiar esta realidad significa generar trabajo, significa generar seriamente un proceso educativo y tocar intereses. Vos no llegás al gobierno para no tocar intereses, tenés que elegir. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. En el caso de Lanús, sinceramente, yo veo que este debate crece rápidamente. Y bueno, tenemos la suerte y el privilegio de haber peleado para que hubiera paso y cedieron. Así que será el pueblo de Lanús el que vaya abriendo el camino para que haya no solamente fuera Grindetti, sino qué tipo de gobierno queremos construir. Y en el país también hay que discutir ese tipo de gobierno. Hablamos de Grindetti como el cajero de Macri. Entiendo que tiene que ver con una causa judicial, ¿no? Bueno, tiene varias. En vigentes tiene la de Panama Papers. Pero Grindetti, hasta personalmente, es una contradicción de vida. Nacimos a pocas cuadras uno del otro. Pero la vida derivó para distintas cosas. Y él empezó en la década del 70 cuando se planteaba hacer, se incorporó a la empresa Zogma y a partir de ahí empezó a hacer expresión de sus intereses financieros. Ya tuvo los primeros procesos cuando en la época de Menem la empresa fue cuestionada y él particularmente en Yaciretá, en los contrastos con Yaciretá, etc. Y permanentemente en la Secretaría de Hacienda de la Capital por sobreprecios, etc. Pero bueno, la más famosa que tiene, todavía pendiente, es la de Panama Papers. Y sí podría decirte que es la mejor expresión hasta su profesión de lo que expresa el capital financiero. Así que no es socioso, es cajero. Es cajero. Y tuvo tristes apariciones públicas, él o su gobierno, su gestión, el año pasado, creo que fue el año pasado, con situaciones de represión bastante vergonzosas, ¿no? A un comedor. Bueno, sí, hubo una represión. Eso es el tema de la seguridad. Vos fíjate, Kraber es su experto en eso, y Kraber apuntó a hacer policías en acción en las redes. Entonces, todo una propaganda sobre la seguridad. Pero en realidad, Lanús es más inseguro ahora que antes. Sí se aumenta el trabajo de las camaritas, sí te venden el negocio de la inseguridad, pero para la población de Lanús hoy hay mayor inseguridad. Eso dicen las encuestas, eso dicen los barrios, y la gente se tiene que autodefender de una manera comunitaria. Sí, de hecho la Procuración General sacó un informe hace poco que en la provincia de Buenos Aires creció varios tipos de delitos. ¿Y sobre María Eugenia Vidal, la gestión de la gobernadora? Bueno, creo que ha sido un retroceso tremendo. No se puede entender que no se discuta con los funcionarios la realidad. Están muy protegidos, en todos los medios, están muy protegidos. Yo creo que ocultan el bochorno que significa, por ejemplo, la gobernadora Vidal, que va a terminar con menos colegios que cuando empezó en el público. Eso es una mejor demostraria. Es la única gobernadora que ha hecho eso. Los datos de lo que significa hoy el servicio penitenciario, el juzgamiento, los presos en comisarías, están por encima de Rucauf, que fue el peor de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo el privilegio de estar en la Comisión Provincial de la Memoria, que es un organismo público que controla, y estamos sorprendidos porque la gobernadora es la única que tuvo tres masacres en los últimos tres años. La masacre de Pergamino, de Esteban Echeverría, y ahora la masacre de Monte. No es el tema de militarización autoritaria como se resuelve la seguridad. La seguridad, hay que sí tener trabajadores de la seguridad pública, formados, preparados, y uno quiere verlos para tranquilizarse, pero como está demostrado en los países que son de mayor seguridad, la educación pública en todos los niveles, la salud socializada, el trabajo y la vivienda, y la comunidad es quizá el mayor esfuerzo que hay que hacer. Y ahora, Lanús, no tiene countries, no tiene. Por eso yo tengo una gran expectativa en esto. Hay una cultura que creció en Lanús desde el trabajo, desde los pueblos originarios, desde los que siguieron los criollos, que dieron el higoyenismo como la primera expresión, escaladas que parió, fue parte de esa clase trabajadora, los talleres de escalada de Alcina, que parieron el sindicalismo socialista, anarquista, hay bibliotecas, centros culturales, y sí, por supuesto, Alcina y lo que fue todo Lanús, siendo parte de ese 17 de octubre, que abrió espacio, una cultura de los trabajadores gobernando y de manera distinta. Eso está en Lanús, se palpa en Lanús. Y eso va a derrotar a la cultura financiera, de la especulación financiera que tiene Grindetti. Nosotros somos parte de esa corriente que va a expresarla el 11 de agosto, que está en condiciones de vencer a Grindetti. No puedo dejar de preguntarte sobre el futuro del movimiento obrero. Hablabas de las corrientes sindicales, fuimos hasta el peronismo. Bueno, ¿cómo ves, ya pensando después del 10 de diciembre, imagino que con un panorama con otro gobierno, ¿cómo ves el sindicalismo? ¿Crees que se va a reagrupar de alguna manera? ¿Crees que va a converger en una organización única? Algo que se ve difícil hoy, pero ¿cómo lo ves vos? Yo creo que no importa el gobierno que gane. No, eso, cualquiera de las dos opciones que existen, que son estas dos, el conflicto sigue construyendo distintas visiones. Hay un sindicalismo empresarial, que es la CGT, que afilia sindicatos. Y hay otro sindicalismo que afilia trabajadores. La CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, la CTEF, de todo tipo. Y podría seguir diciendo, y organizaciones que están sueltas. Hay buenos y malos sindicalistas, burócratas o no, en todos los lugares. Ahora, lo que sí es cierto es que hay dos modelos distintos de ver el sindicalismo. Uno es el sindicalismo empresario, donde los dirigentes viven como empresarios porque son empresarios y porque cambió la estructura. Y otro, que es la centralidad de la clase. Eso se va a expresar. Si se va a llamar CTA autónoma, CTA los trabajadores, tienen un nombre, eso es diferente. Eso lo decidirán los compañeros que tienen esa responsabilidad. Pero no me cabe la menor duda que marchamos a una nueva centralidad de la clase trabajadora para o enfrentar el ajuste o para profundizar la liberación. No hay otra alternativa. Entonces hay una discusión en los trabajadores. Yo siento, estoy hablando de Lanús, una cultura de trabajadores, los comerciantes. Ayer tuvimos una reunión con empresarios, pequeños de Lanús, y todos eran hijos de laburantes. Todos hablaban desde el esfuerzo que habían significado. Somos hijos de laburantes, somos nietos de laburantes, y somos, creemos, una comunidad que tiene que vivir dignamente del trabajo proyectándose con la educación. Muy bien. Si no antes, te vemos en octubre, ya como intendente electo. Bueno, yo no tengo ningún problema en comprometer notas, pero sí soy muy respetuoso de la decisión de los lanusenses. Y en eso es muy importante. Estamos estableciendo un mecanismo, una construcción colectiva que avanza. Y vamos a gobernar. El cargo en que yo quede después de las elecciones de agosto o en octubre, es secundario con respecto a la decisión soberana que estamos teniendo por gobernar nuestro destino. A veces se confunde el gobierno con la institución-estado. ¿Es importante el Estado llegar y legalizar? Sí, porque el Estado es parte de esa estructura. Pero la política es la política electoral, pero también la política sindical, es la política cultural, es la política en todos los órdenes, que es la construcción de poder para realizar las cosas que uno cree deben ser hechas. Y volver a soñar. Yo creo que eso es un tema que está apareciendo en todas las últimas asambleas. Yo empecé diciendo tengo un sueño, lanus libre de hambre. Y sentí que era sentido como qué lindo, pero hoy los sueños me están superando, los sueños de mis compañeros están superando muchas más cosas. No solo libre de hambre, sino una vida que merezca ser vivida. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a vos.